Se rechacen, ilimine los pedidos de juicio político referidos toda vez que se basan en supuestos hechos y actos que aún tramitan en sede judicial y que a las fechas se encuentran siendo investigados e indefinidos ya que no se acreditan los extremos objetivos requeridos por la Constitución Nacional para declarar la procedencia del juicio político al Vicepresidente de la Nación, licenciado Amado Vudú. Lo que nosotros estamos evaluando no es si hubo o no comisión de delitos, estamos además en una instancia de semifrena prueba porque hay un procesamiento, estamos evaluándose idoneidad moral y estamos evaluando si hubo buen desempeño por parte del ex Ministro de Economía y actual Vicepresidente Vudú. Resulta, manifiesta la presión e intromisión sobre otro poder con el consiguiente riesgo de desequilibrio del balance republicano. El rechazo ilimine sobre un funcionario procesado... Estas son algunas de las frases que circularon hoy en la Comisión de Juicio Político. Anoche todos esperábamos que esta convocatoria a la Comisión de Juicio Político para discutir el caso Amado Vudú, ustedes saben, procesado por la causa Chicone, se convirtiera en un lugar al menos de catarsis. El oficialismo tenía mayoría, pero se esperaba que hubiera cruces entre los que consideraban que Vudú tiene que ir a juicio político y los que desde el oficialismo lo fueran a defender. Sin embargo, hoy cuando arrancó el debate, los diputados oficialistas bloquearon la discusión y bloquearon los pedidos de juicio político con un dictamen único, aprovechando la mayoría que tenían. Diego Mestre estaba ahí, es diputado nacional de UN, miembro de la Comisión de Juicio Político. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, lo describió usted muy bien. La verdad que nosotros esperábamos otra cosa, una muestra más de la falta de apego a las normas que tiene el kirchnerismo, que tiene el oficialismo. No han cumplido para nada con el reglamento interno de la Comisión y evidentemente si al principio lo que hacen es votar, esto es violar la normativa del reglamento de la Comisión. ¿Qué es lo que dice? Que primero se discute y después se vota. Pero por supuesto, eso es así por reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo fue? Lo que tienen que hacer... ¿Leyeron el comunicado y...? Leyeron ese dictamen, votaron, ellos nosotros dijimos, pedimos la palabra a la Presidenta, pero que no se estaba haciendo como correspondía, que lo que se tenía que hacer es darle la palabra a todos los que quisieran pedir la palabra, debatir el tema, y luego que esté debatido el tema porque es casualmente la función propia que tiene el Parlamento. El Parlamento es hablar, es debatir, es tratar de persuadir, de convencer de los argumentos que puedan tener cada uno de los legisladores. En ese caso era difícil que se fueran a persuadir unos a otros porque la mayoría oficialista es un oficialista duro, pero que sea un debate de cara a la sociedad donde se contraponían argumentos. Pero por supuesto, pero independientemente de esto que es cierto lo que usted dice, lo que tenían que hacer es cumplir con las normas, cumplir con ese reglamento. Y no lo hicieron. Una vez más demostraron que la falta de apego a las normas es algo bastante común para ellos. Vamos un día atrás, ¿les llamó la atención que se habilitara la Comisión de Juicio Político, cosa que hasta ahora el gobierno nunca había habilitado? No, a mí concretamente en lo personal no me llamó la atención porque esto es un hecho gravísimo desde lo institucional. Es la primera vez en la historia de la Argentina que hay un vicepresidente que es procesado por cohecho pasivo y por incumplimiento de los deberes por la justicia. Es decir, hay un juez federal de la Nación que lo ha investigado, que no solamente lo ha llamado indagatorio, sino que, como bien se ha dicho acá, ha dictado un auto de procesamiento de 333 fojas, donde ha hecho una relación de causa, donde ha aportado las pruebas y las investigaciones que ha tenido. Y esto ameritaba, por supuesto, de que nosotros, los legisladores, hagamos un análisis en relación a la valoración política del vicepresidente de la Nación. Lo que nosotros, es bueno también decir esto, ese dictamen de mayoría que leyó la Presidenta de la Comisión, Adela Segarra, se basó en 3 argumentos, básicamente. Que se violaba la independencia de los poderes. Esto es absolutamente falso, todo lo contrario. Eso es raro, porque un juicio político es independiente y un juicio común. Pero por supuesto, esto es lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo. Lo dijo la Presidenta de la bancada, también en el recinto ayer. Además, se hace en cualquier momento, antes, durante o después de un juicio. Pero por supuesto, porque esto no tiene que ver... El otro argumento era el que se afectaba el principio de inocencia. Y esto tampoco es así, es absolutamente falso. Una cosa es de investigación penal. Hay una comisión investigadora, seguramente hay una comisión investigadora. O sea, la Cámara Acusadora se convierte en investigadora. Por supuesto. Entonces, una comisión investigadora es autónoma de los demás poderes. Pero por supuesto. Pero aparte de esto, una cosa es lo que el Poder Judicial pueda determinar, en este caso, el auto de procesamiento y el eventual juicio oral que va a tener que ir este vudú. Y otra cosa distinta es la responsabilidad política del Vicepresidente. Es decir, el artículo 53 de la Constitución Nacional establece que se puede hacer el juicio político por mal desempeño de las funciones o por la comisión de delitos. En estos dos casos están configurados acá. Porque evidentemente que con el auto de procesamiento en las 333 fojas quedó en evidencia, por lo que ha investigado el hijo, de que vudú se quedó con la imprenta de Chicón y Calcográfica para contratar con el Estado. ¿En el mismo pensaron que le iba a soltar la mano al gobierno vudú cuando se reunió la comisión? ¿Había algún grado de ruptura en el oficialismo? ¿O sea, pensaron que alguno se pasaba? No, no, porque esto, como bien lo usted decía, está absolutamente estudiado. Hay de los 17... La comisión tiene 31 miembros. 17 son del oficialismo, 14 somos de la oposición. De esos 17, evidentemente, que están los más acérrimos defensores del gobierno. Con 6, 7 jóvenes de la cámpora... Se tenían que pasar dos, al menos. Claro, exactamente. Entonces, sabíamos que esto no iba a pasar. De todos modos, nuestra responsabilidad como legisladores es la de controlar los actos de gobierno y la responsabilidad que tengan los funcionarios. Pregunta. Con lo cual, independientemente de que en este caso se haya rechazado in límine promover el juicio político, nosotros seguiremos insistiendo porque se da la causa del non bis in idem. Es decir, no está en este caso investigado, porque no nos han dado la posibilidad. Es una insistencia testimonial. Bueno, veremos. Veremos, porque yo creo que esto cada vez adquiere ribetes cada vez más graves. Pues, evidentemente que es una deshonra para todos los argentinos que un vicepresidente como Vudú nos represente a todos los argentinos. ¿Ustedes avanzan con la idea de que el oficialismo, más allá de lo que ocurra dentro de la comisión específicamente, puede empezar a fracturarse? Es decir, en los pasillos, ¿ustedes intuyen que hay resquicios en el oficialismo o que es obediencia debida y de ahí no se va a mover nadie? No, pareciera que es más obediencia debida que otra cosa. De todos modos, nosotros seguiremos insistiendo, porque evidentemente que ellos también están pagando un costo político. Evidentemente que han defendido algo que es indefendible. ¿Ven la posibilidad de que haya un pedido de licencia? Yo pienso que es una posibilidad que deben estar evaluando, porque con esa posibilidad descomprimiría toda esta cuestión del juicio político y, como le digo, no tendríamos esta deshonra ante el mundo que un vicepresidente procesado por la justicia no está representando. Yo creo que lo más importante de hoy es que los argentinos hemos perdido una posibilidad histórica. No solamente los legisladores, los representantes del pueblo y de la nación para avanzar en esta investigación, para acusar y que después el Senado va a ser el que eventualmente pudiera juzgarlo el vicepresidente. Pero independientemente de esto, era la posibilidad histórica de demostrarle al mundo que los argentinos respetamos las normas, respetamos la constitución y respetamos las instituciones. Bueno, el oficialismo evidentemente negó esta posibilidad. ¿Algo de todo esto estaba en los viejos debates cuando se estatizó en Chicones? Digo viejos, son de hace dos años. Bueno, vea, yo no participé en ese proceso. Yo soy legislador desde diciembre del año pasado. Pero evidentemente que es una situación que cada vez se agrava más con el tiempo. ¿Y ahora cuál va a ser el próximo paso de ustedes? El próximo paso nuestro es seguir pidiendo e insistiendo con los distintos pedidos de juicio político. La diputada Carrió dijo que iba a denunciar por encubrimiento a diputados y es que salía inlímine, que es lo que terminó pasando en los dictámenes, los ocho dictámenes. ¿Esto cómo va a avanzar? Digo, si usted también... No, nosotros creemos que evidentemente que sí, que ha habido un encubrimiento por parte del oficialismo, pero es un encubrimiento político. Claro, no es judicial. Exactamente, es un encubrimiento político. Están defendiendo algo indefendible. No nos han dado la posibilidad... Porque si no, cualquier cosa, cualquier cosa que se debata políticamente es un delito penal. Evidentemente. Es medio raro. Bueno, yo creo que casualmente, como le decía antes, que hay que distinguir la cuestión judicial de la política, en este caso exactamente igual. Una cosa es encubrir un delito y que ese encubrimiento casualmente pueda ser un tipo penal y otra cosa es que ese encubrimiento sea político. En este caso, evidentemente, que hay un encubrimiento político. Digo, gracias por venir. No, por favor, gracias a usted por invitarme. Mientras tanto, Lucio continúa la novela de los fondos...